Estas pruebas demostrarán si eres lo bastante fuerte para liderar mis fuerzas, para salvar al mundo del mal que lo destruye. Eres tú aquel que he estado buscando, detective. Aquel que me sucederá. La sangre del demonio me ha permitido vivir 600 años. Imagínate el bien que podrías hacer con semejante don. Veo que tu cuerpo se debilita. La pequeña cantidad que te he permitido beber, solo te mantendrá con vida unas pocas pero valiosas horas. Es hora de que tomes la decisión definitiva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has hecho bien, detective? Ahora ven a buscarme y a cobrar tu recompensa. Lo has conseguido. Parece sorprendida. Claro que no. Nunca perdí la fe. ¿Dónde estarás? Tengo que verla enseguida. Se me acaba el tiempo. Tu desafío final te aguarda al otro lado de esta puerta. Rezo para que los espíritus sean bondadosos. Ras Algur. Padre. Bienvenido. Detective, es hora de tu desafío final. Mátame. Ocupa mi puesto como cabeza del demonio. Es tu destino. Jamás mataré. Ni siquiera a ti. ¿Qué? ¿Qué? Me has mentido. Tengo una muestra de la sangre de tu padre. Esta era la única forma. permíteme. Permíteme que te ayude. Permíteme que te ayude. Usa mi espada. Cógelas. Es toda tuya. No. Y esa es tu respuesta final. 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 Ahora, solo uno de los dos puede salir. Con vida, eso habrá que hacer. Debiste matarme cuando tuviste la oportunidad. Contempla el verdadero poder de mi fosa de Lázaro. ¡Yaaaaaaah! ¡Jaaaaaaah! ¡Rin! ¡Vete! ¡Jobos! Estamos destinados a gobernar esta tierra. Despojarla de la escoria de la humanidad. Solo nosotros podemos hacerlo. Mi padre es anciano. Su momento ha pasado. El nuestro está empezando. Coge su cuchillo. Mátale. Acepta tu destino. Acepta nuestro destino. Sabes que no puedo hacer eso, Talía. Entonces, amado mío, tendrás que morir. ¡Somos una legión! ¡Somos una legión! ¡No podéis vencernos! ¡Somos demasiado numerosos! No podéis derrotarnos. ¡No podéis derrotarnos! Por eso vas a sufrir. ¿Qué estás haciendo? Escúchame, detective. Y escúchame bien. Tú me matarás y liderarás la Liga de los Asesinos. Porque si no te unes a nosotros, mataré a la única persona que has amado. Esto no formaba parte del plan. ¡Hazlo! ¡No! 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 ¿Deberías haberme matado? Sí, debería. ¿Qué clase de hombre sacrifica a su propia hija? ¿Y tú? Me has mentido. Creía que me amabas, Bruce. Creía que querías unirte a nuestra cruzada. Talía, yo... No. Los dos sois tal para cual. Te veo viejo, Ras. ¿Qué está pasando, de verdad? He usado la fosa de Lázaro demasiadas veces. He vivido 600 años. Mi mente y mi cuerpo no aguantarán mucho más. Cada vez que entro en la fosa, tengo miedo de cómo saldré. La fosa de Lázaro te ha corrompido la mente. Piénsalo. Si tu fosa cae en malas manos, serás incapaz de detener siglos de destrucción. Es tu oportunidad de redimirte, Ras. Suspende tu cruzada. O volveré a por ti. Bruce, ¿dónde te habías metido? Creí que estabas muerto. Siento decepcionarte. ¿Has encontrado a Ras? Espera. Las lecturas de tu traje vuelven a estar normales. ¿Estás curado? ¿Qué pasa? Ras y sus hombres tienen su base debajo de Arkham City y extraen una especie de compuesto químico natural que se llama Lázaro. Lleva siglos usando y ha ido perfeccionando poco a poco el proceso hasta que ha podido unirte. y ha podido resurgir de entre los muertos. ¿Y tú has tomado de eso? Me ha obligado. Una pequeña dosis parece curar casi todos los males, pero hasta una dosis tan pequeña tiene efectos secundarios muy nocivos. Tantos años tomándolo. Han vuelto loco a Ras. ¿Y crees que ya estás curado? No. Los efectos son temporales. Ras quería convencerme para usar su fosa, pero es muy arriesgado. Cuando acabe aquí, tendré que investigar más esa tecnología Lázaro. Le he dicho que cierre su fosa. ¿Y crees que lo hará? Lo dudo. Ras es un adicto a la fosa. Le he dado una oportunidad de superar esa adicción. O volveré para hacerlo yo mismo. ¿Te ha dado Robin esa muestra de sangre? Sí. Está en el hospital de Gotham. Aquí es una locura. ¿Qué pasó? Hola, Barb. ¿Cómo me alegro de oír tu voz? Soy yo. ¿Qué está pasando por ahí? Bruce, esto va mal. El hospital general tiene al menos 30 casos confirmados. Hay casi 50 en el Mercy. Y parece que el patrón se repite por toda la ciudad. He hecho una simulación. La sangre del Joker podría haber infectado a 2.000 personas por la mañana. Las primeras muertes se producirían en poco tiempo. Bruce, la cura. ¿La tienes? Estoy volviendo para ver a Friss. Con suerte, la muestra de sangre que le he extraído a Rax completará la fórmula de la cura. Espero que tenga razón. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De verdad crees que estaría a salvo si sigo escondida? Supongo que sabes de lo que hablas, ¿no? No, 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 no. Este panel está protegido por unas claves de seguridad Tiger. No puedo descodificarla sin acceso al programa maestro de control que usa Strange. El protocolo 10 comenzará en dos horas. ¿Habéis visto cómo han salido corriendo los chicos del pingüino? ¿Y si le ha pillado a Batman? Eso nos lo pondría aún más fácil. Eso nos lo pondría aún más fácil. Escuchad entre nosotros. Cuentan que Kamekot tiene toda clase de cosas en ese paseo. Si entramos ahí. Podrían ser nuestras. ¡No cubro a este lado! ¡Ahí estás! No volverás a pasar por encima de mí. No volverás a pasar por encima. ¡He vuelto! Batman ha vuelto ¿Eh? Han empezado a usar escudos Bloquean ataques frontales Pero ese escudo no puede protegerlos desde arriba ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! A ver, tenéis dos opciones Uniros al choque y vivir O quedaros con el pingüino y morir ¿Qué es? ¿Escogéis entonces? Me apunto Sí, y yo Bien, las armas vienen de camino ¿Qué? ¿Esperáis que nos apuntemos y estáis desarmados? ¡A la mierda! ¡Adi! ¡Spotman! ¡Vas a morir, murciélago! ¡Y aquí no vas a salir andando, Batman! ¡Prepárate a ser para morir! ¡Prepárate a ser para morir! ¡Prepárate a ser para morir! ¡Eso va a doler, murciélago! ¡Aquí es donde vas a morir! ¡Ahora mejor que huyas, murciélago! ¡Vas a morir aquí! ¡Prepárate a ser para morir! ¡ fantasy! ¡Oh, of ó wider'm! ¡Casi que me ha querido! ¡Casi que me ha traído! ¡Casi que me ha perdido! ¡Casi que me ha perdido! Ciudadanos de Arkham En estos momentos un nuevo preso entra en mis instalaciones Los más nostálgicos le reconoceréis como Quincy Sharp Alcalde de Gotham y fallido alcaide del antiguo psiquiátrico de Arkham Por favor, dale la bienvenida que se merece Eso no suena muy bien, ¿verdad? No, no suena bien No lo entiendo ¿Por qué iba a ordenar que metan al alcalde ahí? Mejor dicho, ¿cómo diablos ha conseguido Strange que arresten al alcalde? No lo sé, Barbara Pero pienso averiguarlo Batman ¿De qué tienes miedo? Señor alcalde, estos caras quieren hablar con usted antes de que le pillen los demás Siempre podéis hacerme esto Soy el alcalde, por amor de Dios ¡Suscríbete al alcalde de la boda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada de esto habría pasado De no ser por ti No, por favor, no Quiero saberlo todo sobre Strange Y que pintas tú en todo esto Se lo contaré todo Strange vino a verme al psiquiátrico Me dijo que tenía amigos Amigos poderosos La clase de gente que mueve los hilos Yo solo tenía que hacer la vista gorda Con sus experimentos Y dedicarme a mi campaña Me dijo que sus amigos se asegurarían De que ganara ¿Quiénes son? No tengo ni idea Nunca llegué a conocerlos Financiaban todo El dinero no era problema Yo solo tenía que montar a Arkham City Y poner al mando a Strange Todo parecía perfecto La escoria de Gotham Se merecía un castigo Sería mi legado Strange ha ido arrestando a todos los que tienen pruebas contra él Y los manda a Arkham City Disfruta de tu legado Bruce Detecto fuertes picos En el analizador biométrico de tu traje Tu salud no No tiene buena pinta Acabo de tener una charla Con nuestro viejo amigo Quincy Sharp Me confirma que Strange Trabaja con alguien más Y pienso averiguar quién es ¿De qué estás hablando? Tienes que llevarle la sangre a Freeze ahora Lo haré Solo tengo que... De eso nada Tienes que volver al cuartel del CPGC Por favor, Bruce ¿Por mí? ¿Qué haces, Batman? Creí que éramos amigos Que trabajábamos juntos y todo eso Desde mi lecho Aferrándome desesperadamente A lo poco que me queda de vida Me parece que me has traicionado Y te has puesto a trabajar con esa nevera andante Pues yo también sé jugar a eso Intenta volver con ese muñeco de nieve traidor en el CPGC Sin que mis chicos te vuelen esa cabecita tan puntiaguda Vamos a ver si te atreves ¡Suscríbete al murciélago! ¡Suscríbete al murciélago! ¡Suscríbete al murciélago! ¡Suscríbete al murciélago! ¿Por qué me hacéis esto siempre? Es como Dios pasaje y todos los días pensando en formas de dejarme amargamente decepcionado.